Hola, soy David y yo no voy a tratar sobre el toque de quila, así que quiera bien. Me acuerdo que iba para donde mi tío, para donde mi abuela no era, si era para donde mi abuela, iba para donde mi abuela a cenar y de ahí es para que me abra la policía. No sabrán ustedes lo que yo les dije a ellos, vuélense. ¿Y usted qué hace en la calle esta hora? Yo bajé a cenar a donde mi abuela. ¿Y hace no? Sí. ¿Tú ganaste? ¡Átomate! 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 Me acuerdo que estaba en un autobús y estén nudo ahí, todas las personas salieron de ahí. Oye, eso fue increíble. ¡Se lo creyeron! Me acuerdo que me dio el toque de queda, yo y mis amigos le dimos un discurso a las personas en la calle. Miren cómo me dio a tu, miren. Miren qué tipo de ropa tengo. Voy liso. Miren cómo nosotros andábamos, guantes, macarillas, con protección. ¿Por qué? Porque tenemos familia que te espera. Ustedes sentados aquí creen que no están en suerte. Claro que lo están, porque no tienen protección ninguna. Entonces, lo que queremos es que ustedes mismos creen conciencia. Por cosas como estas, se detectó que los gatos tienen siete vidas. Ahora me acuerdo que cuando estaba arriba de un plato volando chichibame y afla trompa con un tipo, este me dio puñetazo, puñetazo. Hasta yo. No, pero que esa latanería más grande, Dios mío. Por una joya chichibame. ¡No, Dios mío! 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 ¡Veganas, no me digas! Estás soñando. Ni siquiera controlaste el auto. Hiciste los cambios como tu abuelita los haría. Tuviste suerte de que el nitrógeno no reventara la transmisión. Él casi me gana. Ahora mis mecánicos locos y yo tendremos que desarmar el motor y reemplazar los émbolos que quemaste. Pero así, yo y mi novia pasamos el toque de queda. Nos vemos en un próximo video. Hiciste. ¡Alien! COMO